Con permiso de la mesa, compañeras, compañeros senadores. Como todos sabemos, la Carta Magna sufrió importantes modificaciones en materia energética con el objeto de recaudar y readecuar el esquema y la rectoría de la política petrolera y de la industria eléctrica bajo el argumento de generar impulso renovado a esta importante actividad de la vida económica nacional. Lo que es una realidad, que con las reformas a la legislación secundaria en las que supuestamente se ajustaba e interpretaba el mandato del constituyente, se consolidó la entrega de los recursos energéticos al mejor postor. Se consolidó la entrega también de normas que permitieran y que constituyeron verdaderos artilugios legales desarmonizados entre sí, donde lo mismo conviven regímenes de excepción con extrañas construcciones institucionales que fluctúan entre lo privado y lo público. Autoridades a modo y nuevamente una excesiva carga fiscal a las empresas productivas del Estado donde se plasman las injustificadas esperanzas de un nuevo boom petrolero que por la manera en que se vislumbra el mercado internacional jamás llegará. A más de dos años de haberse promulgado la reforma energética, los mexicanos no hemos visto los beneficios anunciados por sus promoventes, con lo cual se engañó que iba a haber mucha inversión, miles de empleo, la panacea del gas shale y al contrario los resultados han sido que la Secretaría de Hacienda dejara de recibir 500 mil millones de pesos, no sólo porque cayó el precio del petróleo, sino porque es cada vez menos la producción de crudo, ya que no se procesa crudo para hacer gasolinas en el país y tampoco se construyen o no se explotan debidamente las existentes, mediante inversiones en su infraestructura e investigación que permita el incremento gradual de su producción, apostando de forma exclusiva a la importación de gasolinas y buscando incrementar las ganancias de las empresas transnacionales dedicadas al sector energético. Nada menos el día de hoy leíamos que seguimos importando el 55% de las gasolinas y el 38% del diésel para nuestro país. ¿Vale la pena la recapitulación? Pues en este ejercicio de supuesta armonización constitucional se hizo a un lado un tema prioritario, como es justamente la transición energética. Mientras por un lado se nos apresuraba para que la emisión de las leyes secundarias se diera al momento con el protesto de la reclusión del término constitucional, en este caso la misma regla no se aplicó y se dejó por casi un año de retraso a la emisión de esta norma, que hoy de manera apresurada parece emitirse de manera fast track, para que el Ejecutivo Federal llegase con avances y sin nada en las manos a la COP21 en París, Francia. Este contraste entre la urgencia por adecuar el marco legal y constitucional a favor de los grandes intereses extranjeros y legislar una norma de protección salvaguarda y defensa del medio ambiente aplicable al sector energético, evidencia que entre las prioridades gubernamentales no se encuentra la sustentabilidad y el cumplimiento de compromisos internacionales por contar con energías limpias que impacten directamente en la calidad de vida de los mexicanos y nos alejen de la posición 13 de los países más contaminantes a nivel mundial. Ahora, con la discusión de este dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de transición energética, se cierra un lamentable capítulo de la historia nacional identificado por la entrega de los recursos energéticos y por el desprecio por construir el andamiaje que permita a nuestro país transitar al uso de energías limpias que reduzcan el 92% del total de emisiones globales a cargo de la quema de hidrocarburos y que a su vez den sustentabilidad y viabilidad a las siguientes generaciones de mexicanos a quienes se supone era direccionada la mal llamada reforma energética. Este es un claro indicio de que el dictamen que hoy discutimos dejará rezagado a nuestro país con la implementación de verdaderas políticas de apoyo para la expansión de la energía renovable, políticas que ante la volatilidad del precio del barril del petróleo es urgente que se diversifique la matriz energética y a su vez se descarbonicen nuestros ingresos. No vemos en esta propuesta la tan anunciada armonización de contenidos y criterios de una visión de desarrollo y cuidado al medio ambiente. Un punto eliminado del dictamen de la colegisladora y no retomado en este dictamen es el referente a la energía nuclear el cual debemos señalar que la Carta Magna en su artículo 27 párrafo octavo menciona que corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones con otros propósitos. El uso de la energía nuclear solo podrá tener fines pacíficos pero hay que destacar que nuestro país no ha tenido grandes avances en el desarrollo de dicha fuente de energía. La iniciativa originalmente restringía de manera expresa el uso de minerales radioactivos y ahora el dictamen eliminó dicha restricción expresa dejando abierta la posibilidad de que la energía nuclear fuese alguna fuente para la generación de energía eléctrica. Lo anterior aplicando el principio de lo que no está prohibido está permitido. Respecto a la industria nuclear es considerada una fuerte energía limpia pero también aquella que presenta varios peligros dirigidos al medio ambiente y en los seres vivos en caso de que sus residuos sean liberados a la atmósfera o vertidos en el medio ambiente. Principalmente los peligros son los riesgos de accidentes en donde tener las máximas medidas de seguridad en algunas ocasiones puede llegar a ser insuficiente como en los casos de Chernobyl y Fukushima. Por tal motivo, consideramos que la regulación y el uso de este tipo de energía debe ser motivo de expedición de ley específica en la materia. Por otro lado, los compromisos que por ley adquiere nuestro país en el uso gradual de energías limpias se retiraron del texto de la norma y se trasladaron del dictamen de la colegisladora a los artículos transitorios. El dictamen en su artículo tercero transitorio solo se limita a señalar la Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de energías limpias en la generación de energía eléctrica del 25% para el año 2018 del 30% para el año 21 y del 35% para el año 24 por lo que las metas planteadas son prácticamente las mismas que se contemplan en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética cuerpo normativo que se plantea abrogar en el artículo segundo transitorio. Las metas anteriormente señaladas tendrán que ser evaluadas por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía, la CONUE mediante diversos procesos que seguramente o así lo suponemos ya que no se encuentran en ninguna parte del presente dictamen se establecerán de forma reglamentaria situación que correrá a cargo de quien presida dicha comisión obligación no menor ya que depende y de gran manera de quien ocupe el cargo. Por ello sorprende y de gran forma que el dictamen deje fuera la posibilidad de ratificación del Director General por parte de este Senado no establezca también los requisitos que deberá cumplir con quien pretenda ocupar el cargo ni tampoco le obligue a comparecer de forma periódica ante el Pleno de esta soberanía para informar al Estado que guardan los trabajos de esta Comisión pero en especial si es que se está cumpliendo con las metas para lograr la transición energética. Dentro de los órganos rectores en materia de energías limpias la Comisión Reguladora de Energía será quien expida los certificados de energía limpia como resultado de una proporción del total de energía eléctrica consumida en los centros de carga. En cuanto a ello, el dictamen es omiso para definir qué proporción del total de energía eléctrica es necesaria. No menos importante es lo señalado por el artículo 45 del dictamen que establece que los recursos públicos o privados destinados a los fondos para la transición energética y el aprovechamiento sustentable de energía deberán ser ejercidos con base en los principios de necesidad, legalidad, productividad, eficiencia, eficacia, transparencia gubernamental y máxima publicidad y estarán sujetos al monitoreo, reporte y evaluación de su desempeño. Sin embargo, no se incluye ningún mecanismo de control destinado a la auditoría, fiscalización, evaluación y rendición de cuentas que establecen las disposiciones legales y mucho menos se contemplan las responsabilidades a los servidores públicos que actúen en detrimento de los recursos que puedan administrar. Por último, una asestada final fue el adendum disfrazado de reserva que modificó el dictamen, eliminando el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que defina sus objetivos para proyectos e infraestructura así como a la investigación y formación de personal en la materia de energías limpias establecido en el artículo 49 sustituyéndolo por fondos indefinidos que no especifican su objeto y la canalización de los recursos asignados que iniciarán sus bases económicas a partir de un presupuesto de egresos ya definido y asignado es decir, el aplicable para el año 2016. Señoras y señores senadores de ninguna manera este Senado de la República puede quedar satisfecho por el esfuerzo realistado en este dictamen sobre todo por lo escaso de las consultas para su socialización de lo corto en los tiempos para reflexionar cada uno de sus contenidos y porque se pretende, más que establecer el anamiaje legal de una verdadera transición energética el mero cumplimiento de los términos establecidos en un transitorio constitucional la norma que se aprueba de ninguna manera corresponde con las expectativas y esfuerzos anunciados por nuestro país para transitar al uso de energías limpias el discurso gubernamental es uno en el exterior y otro en los hechos y en las propuestas que nos remitió Es cuanto, señor Presidente y lo solicito amablemente si ha incluido la totalidad del texto por cuestión de tiempo Muchas gracias 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 Gracias